DJ Fuego Tres veces le hice el amor y con eso bastó Robó mi corazón y después se alejó Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión La quise con el alma y la traté muy bien Soñaba que ella fuera por siempre mi gente Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta Tres veces no me basta, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Ayer me vi con él Y noté en sus ojos la falsa mirada engañándote Como dice Y me mataría diciendo que eres única mujer Y me enojé Cuando te vi con él Y mis ojos se aguaron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender Y ahora lo mismo te hace Sentimiento dice Lo mismo te hace Ahora pagas el daño y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti Tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Quiero que entiendas Que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste Y él te es infiel Que te hice yo Para tú no quererme Dile que se vaya Que no te hace falta Que no te hable mentira Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Aléjate Dile que se vaya Que no te hace falta Que no te hable mentira Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Aléjate Según la pista se mantiene Poquito de bachata Mix Ulumen 1 dice No vale más en el minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Métale candela Fuego Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos agonistas Con deseos De amarte otra vez Se va, se va Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Lo máximo Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio Sin remedio Preferible la soledad Estar acompañado En su sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía Los besos agonistas Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Como dicen Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Oh 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 Inevitablemente Inevitablemente Tú 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 vas a regresar Y sabes Que en todo lo que te llevaste Hay algo que me te detenece Volumen 1 dice Y tiene que volver a mí Métale candela Métale candela ¡Fuego! Son tantas cosas Son tantas cosas Porque vivir sin ti Porque vivir sin ti no puedo Te aconsejo Te aconsejo que te alejes Si no quieres que te empieces Chata mix Chata mix Volumen 1 dice YouTube Let's go Francamente no te conviene mi amor Eres presa llamativa y yo soy un tiburo Corre vete, sálvate de mí Soy tu perdición No te enamores de mí Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo no sé querer Y no me dejo amar Síguelo, muevelo, díselo, fuego Te puedo improvisar mil caricias Si quieres amanece en mi pecho Pero te advierto que mi cama es el anzuelo Y no debes nadar Jamás en este mar Ya lo saben, mi gente Make sure you subscribe It's a notification, but okay DJ Fuego Live, YouTube Lo más reciente de la bachata Los clásicos, dice Esta parte me gusta aquí Esta parte No te enamores de mí Te puedes ahogar en el proceso No te enamores de mí Qué peligro bucear en maravilloso ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Ya lo saben, sentimientos, fuego DJ Juego Váyalo ahí, mami Sonando fino otra vez Kiko Rodríguez Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Que sin duda tenían el verdor del mar Solo con la mirada desprendía pasión Y esa boca roida desprendía pasión Y esa boca roguiza reflejaba el amor Amor de mujer Amor de mujer Ay amor Nunca podré olvidar como te llegué a amar Y esa boca sensual que no logro despegar Ay de mí, ay de mí mujer Ay de mí, ay de mí, ay de mí Ya lo saben mi gente, bachata, mix, volume, one, baby, DJ, fuego, sate Esta distancia te hace feliz, me duele amarte y estar sin ti También estoy viviendo esta situación, sufro por no tenerte, necesito tu amor Tú y yo estamos sufriendo y es injusto Porque si nos amamos no estamos juntos Ese amor se ha convertido en un tormento Porque si yo te quiero no te tengo Me asustó que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti Amándonos así Me asustó que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti Amándonos así Yo no quiero estar sin ti, me siento extraña Quiero despertar contigo en cada mañana Que yo vivo con tu nombre en mis palabras Y en mi mente siempre tú estás grabada Que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti Amándonos así Que sufras tú sin mí Que sufras yo sin ti Amándonos así Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no No, yo no me resumo a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tocabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él No olvides suscribirte, ya lo saben YouTube y DJ Fuego Live Bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Bailando con él Y yo muriendo de celos por ti DJ Dejaré que tu piel me engatuce Que tengas el control Dejaré que tu boca y tus manos Se hagan dueños de mi amor No hay motivos De que pueda negarme a tu decisión Que salvaje Es tu cuerpo en mi cama Con tu desnudez Y tu lengua Que desliza Y de pronto me quita el estrés Y me tienes Ubicado en el centro Donde me quieres tener Ya lo saben mi gente DJ Fuego Dice Encima de ti Voy saboreando tus pechos De atrevido Posiciones que me quitan el sentido De una manera severamente apasionar Solo me falta volar Y me quemas todo Porque me siento con tus llamas de placer Y se me erizan los pelos al saber Cuando tu me gritas Daddy Ay te quiero comer A defecto You know i play you I know i mess up I was retarded Eres la verdad Falle en mi cielo ues Pero te quiero Perdoname Disse Me Let's battle The elites have you screwed up fighter Pero entonces te tient пов a ir Me dejare Y si no me perdonas es mejor morir Cause I am only human and I feel like shit And even though I messed around Yo te amo No entiendo por qué dicen cuando uno es infiel Y que el hombre no quiere a su mujer I wasn't faithful, that makes me a dog But I still love you Baby, I'm sorry, de Udo, I'm sorry Miran, yo no so hoste Amo, your friend is just hating She knows that I love you She probably just wants me Amo, ya lo sabes, Bachata Mix, volumen uno Dice DJ Fuego, YouTube, baby, dice Quisiera que tú me digas por qué Ya no me quieres querer No puede ser Tu corazón Mi viejo amor se te fue Pero dime si tú Recuerdas la noche de ayer Sentimiento, dice No puede ser que ya se te haya olvidado mujer Que no me quieres ya Eso no lo puedo creer Ahora que yo te quiero más Conmigo no quieres estar Porque sin razón Ahora te vas Solo me queda llorar Solo me queda llorar Pero no es tarde aún Podemos volver a empezar Un nuevo amor de hoy Y así todo puede cambiar No puedes resistir Esta terrible soledad Ay, 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 ay Ay, no, 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 no puedo creer Que tú ya no me quieras correr No sé qué camino cogeré Porque Sin darme cuenta Me enamoré De una niña Ay Hoy se bebe, baby Métele candela, fuego Difícil Me lo ha pasado A mí Porque su padre otra vez No la veas pasear Ah, ah, ah Yo quiero ser de ti Y tener Tu grande amor Para siempre Sentimiento dice Yo quiero ser de ti Y tener Tu grande amor Lo máximo production Ya en the building Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Por eso quiero ser de ti Y tenerte para siempre Ya vamos a ver mi gente, bachata, mix volumen uno, dice sentimiento Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuanto la amaba Que ya era todo para mi Y ahora me pide que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mi Por eso que yo sufra no la puedo perdonar Porque si la perdono conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Y no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Esta canción yo la quiero dedicar con mucho cariño DJ Seguimos baby ya lo sabe Bachata makes volumen uno dice Otro día que pasa Otro día que llega Y me desespera tu forma de ser Ya no eres la misma lo siento en mi pecho Que le debo a Dios que pago a este precio Yo quiero saber cuánto debo yo Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Ay qué amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habla Si Dios con ser tan puro Hablan de él Que no digan de ti Que eres mujer Dios no bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya rama Bebe mami Deja que tú ve el mundo Hablé de ti Y con quien se quiera Bachata rompe corazones Mi gente Dame un abrazo mami Perdóname a mí Que si hoy estoy ñoñito Es desde ti Ñoña DJ De ti me separo Fuego No espero ya nada, tú tienes la culpa por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente y agitan el alma De ti me separo porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz No hay rabia, no hay odios, así es el amor No nos comprendemos, esa es la razón Te quiere, te quiero, pero entre los dos inevitable La separación de ti me separo porque ya no puedo Soportar la angustia, saber que te quiero No espero ya nada que venga de ti De ti me separo, que seas muy feliz DJ Fuego Bachata de Cabaret mi gente Bachata Mix Volumen 1 mi gente Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para poderme ayudar Todavía me siento joven Ay, para poderme ayudar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Bachata, rompe corazón mi gente Voy a contarte una cosa Que a nadie se le contó De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme Ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron bueno Mira, mira cómo son las cosas Hoy tú no quieres y tengo yo Mala fe Hoy tú no quieres y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Mala fe Otros brazos quisieron Alejarte de mí Y otros besos creyeron Que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe Tan lejos de ti Mis días transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor Elizabeth Sin tu amor Laray, lara, sin tu amor, laray, lara, lara, sin tu amor, lara, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth Laray, lara, lara Vuelve a mi lado, te lo pido, vuelve pronto, por favor, Elizabeth La ra y la ra la ra, la ra ra, la ra la ra, la ra ra, la ra y la ra ra, la ra ra Un tiempo guardado secreto en mi corazón Sentimiento, fuego, lasco Con largo tiempo le he llamado en silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego ganó un tema por miedo que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Métele candela, fuego Y luego ganó un tema por miedo que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella le hablo y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en mi alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritarle que la amo con todas mis fuerzas Pero guardo silencio por miedo que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo que me niegue su amor Lo máximo production Y en el building DJ Fuego Y esto se llama Bachata Mix Volumen 1 mi gente Ok Make sure you subscribe Hit the notification button Ok like Comparte este enlace Ok ya lo sabe Me vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi piel Si me vas a marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mi ver Abraza mi amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Y abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Y me entiende Que quiero En tu despedida Amarte una vez más Abrazame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón ¿Cómo dice? Abrazame amor Abrazame Abrazame amor Abrazame Abrazame amor Abrazame Abrazame amor Abrazame DJ Fuego Lo Maximo Productions On the Building